¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Keaton. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ahora, que todos mis Pokémon están al nivel 9, que te aprean, suavemente le falta unidades para evolucionar a Botterpick y Auba para prender Impacruendo ya al siguiente nivel. Creo que le faltan dos niveles para prender Cansarrocas, Matichica va a quedar ahí como la banca, o bueno, una vez que te aprendes pueda que... Puede que... Puede que... Puede que... Haga el Super, puede que degan experiencia... Cuando salga primero y luego lo cambio, pero bueno, no voy a arriesgarla. Así que vámonos al... Gimnasio de Ciudad Malva, el primer gimnasio de YouTube. Hola, joven promesa. No soy... Yo no soy entrenador, pero... Puedo darte unos consejos. Créeme, si te harías de mí, no te costará nada obtener título de campeón. ¿Qué? ¿Me hagas caso? Muy bien. Los Pokémon de tipo planta son tremendamente vulnerables ante los Pokémon de tipo volador. Recuérdalo. Bien. Casi... Menos mal que no elegías a... Chicorita. Es el comienzo de una... Mea batalla. Así que... Ando. Y... Mira... Como que... Me ha esperado menos en un gimnasio de tipo volador. Mira... Todo eso es de esas plantas formas. Ni algo. Fue el estilo. Ahora vamos. Es una dilación. Te provoca los verticales a las alturas. Es que esta es la mejor forma de saber lo que se siente un Pokémon pájaro. Y ahora veamos si eres digno de enfrentarte a Pegaso. Pues si, la mayoría de los Pokémon tipo volador son pájaros. Así me acabo. Saca un Spiro. Y yo voy por empezando con Alpha. Vamos a darle un... Nos lanzamos un ruñido. Ok, montemos con placaje y luego le lanzamos el ruñido. takeout de las tύ Darren's Short-Conichte de Brandon. Y en este caso... Taqué atrás rayamos si. Y ese ataque se le preconcee de Biggerou. Elektricidad estática. Este es el Pokémon de la serie con electricidad estática, el primer Pokémon de la serie. El anterior fue Pikachu, el de la electricidad estática, y en esa serie es Amba. ¡Vacaje! ¡Vacaje! ¡Uy! ¡Genial! Esto me está paralizado. ¡Aumentamos de nivel! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi aumentamos de nivel! ¡No puede ser por cierto! ¡Ah! ¡Para evitar gastarme en las cocinas voy a ir al centro Pokémon para curar nuestro objeto Amba! Es...esos Pokémon no son ninguna broma. Bien, vamos a curar nuestros Pokémon. Amba más que todo porque...es el que ha participado. ¡Apa также! ¡Nosamos! 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 ¡Sinacho! ¡Nosamos! ¿Sinämllon- Este es el segundo entrenador del gimnasio, ¡Bum! Vaya, ni pujándote por sorpresa pierdes el equilibrio Mi beso, todo mi respeto Aquí nos entrenamos día y noche para que nuestros Pokémon de tipo volador sean abatibles adelante Rommi, atacando a Piki Que nos puede lanzar a ataque a arena Vamos a atacar su ataque con gruñido Uy, eso no es... Eso no da buena pinta Simplemente lo cambio Por palomo Si, eso es lo que creí Vamos a lanzarle un montón más Una que ha zafado ¿En serio? ¿No has aprendido que la verdad dice? ¿Cree que vale la precisión? Bueno, que es como es Mira esa diferencia de ataques Si, ni el 10 A ver, ni el impacto bueno Ya que estamos aquí ¿Por qué no le veíamos a nuestro palomo le lanzamos un sonado de bueno nos dejan de ir a palomo y dice que hay que indicar el debilitar o antepalomo otro que también bien bueno entonces vamos a tocar a youtube a nuestro amigo roca pero por si acaso voy a ir a curar a nuestros a nuestros pokémon después de todo el día de gimnasio no es ninguna broma con todo buen día de gimnasio van a curarnos a nuestros pokémon o si acaso toca que usar a a pie a nuestro querido palomo su vista lince que el cual nos incluye al oponente bajarnos la precisión creo que en esos momentos chile roca no puede aprender lanzar rocas pero vamos a vamos a acercarnos a Pegaso soy Pegaso líder del gimnasio de ciudad salva dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de combate a los pokémon voladores no permitiré que se burlen así de ellos yo te enseñaré el artístico poder de los magníficos pokémon pájaro primera batalla de gimnasio pero y en nada más o menos que Pegaso bueno lo que ha encontrado aquí vamos a hacer vamos a iniciar un movimiento ah ya no da igual no lo hacemos más rápido vamos a lanzarle la caja que en todo el poder de todo tenemos vamos aquí banger ataque y nos tira la cadera eso es sigue así en un troca otro paño más y lo cambio sigamos aquí toma es que puedes acertarlo tocando aunque con pocas probabilidades de no corremos si tocando le ganó a piki y aumenta tiene 100 aunque no aprende lanza roca va a lanzar a pijoto así que lo cambio por la paz vamos a ma finje anga encuentro en las alas del viento vamos vamos a lanzar impact bueno vamos a ver que tan fuerte es nuestro impact bueno lo suficientemente fuerte vamos a lanzarle unido vamos a curar a nuestro Ampa vamos a curar a nuestro Ampa lo suficientemente fuerte vamos a lanzar a nuestro Ampa lo suficientemente fuerte vamos a lanzar a nuestro Ampa lo suficientemente fuerte crítico bueno Ampa lo suficientemente fuerte vamos a lanzar a nuestro Ampa lo suficientemente fuerte vamos a lanzar a nuestro Ampa lo suficientemente fuerte no la misma capaz perdiera la batalla pero que podemos hacer Uy, ojo, así realmente la, ya está un poquito recuperando, en ese caso voy a cambiar, para el fin que puede bajarle la defensa al oponente, Sausa, adelante, deja faltarlo Sausa, vamos a lanzarle malicioso, y nos curamos, tenemos algo así para, pelear o dejar a nuestro compañero, pero, un malicioso, un malicioso, Roca, Sausa, que quiere esta, Roca, tú puedes, ya Sausa, ya le bajó suficiente de ventas, espero que sea suficiente para, alcanzar un gran daño, aumentar nuestra velocidad, primero que todo, pues, aún así sigue siendo más rápido que Roca, vamos a tocar patalo, esto es, aguanta como todo un campeón, como toda una campeona, lo peor de todo es su respiro, vamos a lanzarle otro pulimiento, para que nuestra Roca sea más rápido, Genialmente los tipo Roca, son conocidos como los más lentos, y a mi coche, la mayoría de los tipo tierras, tal vez los que tengan tipo Roca tierras, sean los más lentos, pero, ya no importa mucho, vamos a lanzarle placajes, eso es, aumentos nuestra velocidad, aunque le causamos poquito de daño, todos los que se cura con destinos, eso es combate más más largo, eso que Sausa sale bajo defensa, además de irán feliz fundancias, no se como el re incredido, nog una látima gabka, guto que Goodness Se le Cua de adoro, mete la serie roca, da開始 colomb名ando, se lee hiifak queman éstoco群, y así no tenemos el reto superiño adoro, los que você敬a es el reto superiño, de ser более o menos, 健üeso daiets, inspiración ale money compromise, ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra amiga, nuestra amiga lanza roca, una chica prende lanza rocas, un día, otro movimiento. Chacos de los lodo, no, 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 no lo quitamos, después de todo. Chacos de los lodo, para realizar ataques psicoléticos, los ataques psicoléticos no la fijan a roca por ser tipo tierra. Y chacos de los lodo, aumentan el 10. Chacos de los lodo, ganamos Alien Ignacio de Abreu, ha llegado a lao, bueno, no leí rápido. Felició, los queridos Pokémon de mi padre. Los debo reconocer mi erota, Molina Ignacio de Abreu, seguí la regla, la norma de la liga Pokémon, entregarte la venta y hacer tiro, prueba que me ha derrotado. Sí, a mí toca fue muy difícil, por el respiro y todo eso. Con esta medalla, todos los Pokémon de la salida en 20, incluso los que hayan recibido de otras personas, la obedecerán sin facilidad. Ni te permite utilizar la máquina, junto a los de roca. Anda, mereces que te dé esa máquina técnica. La M-T-51 contiene... PESPIDO. PESPIDO. ¡PESPIDO! 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 Ya nacen y con el siguiente destino. Es el Ignacio Astalia. Hola, Jonathan. Hemos descubierto algo más. Es difícil contarte todo el detalle entre los... esta en la tienda Pokémon de Malva, allí el te lo hará porque la decisión difícil es que el Pokémon se va a la caja los Pokémon iniciales son sagrados así que no los voy a dejar acá Roca podría ser útil para el siguiente gimnasio igual que Basichica Metapod podría competición Butterfly y Palomo puede también lo que significa que tocará a Tejada Ampa lastima Ampa, podrías quedarte un raticón en el PC de todas maneras voy a curar nuestros Pokémon ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! dónde está la tienda Pokémon Buenas, eres Jonathan, ¿no? Maldito te han enviado ese paquete Toma a responder la llamada Hazle siempre que quieras ¿Cuánto tiempo Jonathan soy? Pero el me ha pedido que venga a buscarte De hecho, quiere que le cambien de cuidar ese huevo Pokémon Por supuesto Hace un trato, el profesor L ha recibido una llamada Ha estado un poco hablando y de repente ha exclamado En este caso solo podemos confiar en Jonathan Entonces, me ha dicho que te trajera el huevo Por eso he venido a buscarte El huevo da actuación a menos que lo lleves junto a otros Pokémon sanos Durante un tiempo Por eso he pensado que tú eras el más indicado para crear huevo Buenas estrategias y por tu ayuda Ok Vamos a tener un nuevo Pokémon Ya que se han dado las estanterías Pues no puedo ocultarlo Dior Hudson Dior Hudson Tiene una gran curiosidad Ah No, no Dior Hudson Tiene una gran curiosidad Dior Hudson ¡Listo! ¡Ajá! Aquí es una de las harinas de Gatiris. ¡Oh! ¡Ese huevo! ¡Sí, sí, sí! ¡Comprendo! Primero pasó del señor Pokémon al profesor Elf. Luego del profesor Elf a vuestras manos. ¿Estoy en lo cierto? ¡Sí! ¡Estoy en lo cierto! Ese huevo es extremadamente importante. Debes cuidarlo con razón. Puedo confiar en que lo hará. ¿Lo haréis? Entonces no me defraudéis. Ok. No te defraudaré. Tranquila. Vamos a hablar con nuestra unidad roca. A ver, sé feliz cuando te sigue. Aquí. Y no. No puedes poder irse camino por el... ...vuelvo a la... ...por el aire de... ...por el nuevo golpe roca. No puedes avanzar por culpa de las rocas que hay en el camino. En este caso puedes recordarte esta máquina punta. Y obtenemos el golpe roca. Y obtenemos el golpe roca. Y... ...y... ...vaya a dejarlo. Vamos a... ...tocarte el... ...golpe roca. Es lo único que... ...es lo único que puede hacer de este movimiento. Así que roca. ¿Cuánto contigo para que haga un golpe roca en esas piedras? Aquí, déjame a ver... ...es lo único que diga, quédate de��요 o su disposición de alegría. ¡Voy a regreseKrado! ... Barnet,ero... ...el golpe roca. Tienes lo único que puedes hacer... ...die uno de sus fuentes... el jugo o causar la roja he encontrado la parte roja en los escombros bueno, vamos a intercambiarlo por varias pero en otro momento no es una gran cantidad un momento, hay intercambio hay un objeto oculto bueno, ahora si vamos a parar vallas en cuanto a eso, parte roja una parte te voy a dar nacer y donde esta Teresa Hielo Sanama en el momento voy a usar las vallas por momento y vamos por el bun bunis de camino ahora que lo pienso pero es hora de que otros pokemon vayan haciendo despilar llegó tu momento por el momento no voy a aguantar nada y llegamos a la total 32 este sujeto nos va a dar algo te espera, porque corres tienes pokemon muy buenos seguro que por haberlos entrenado en los alrededor de el el entrenamiento de la gimnasia de el 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 se el 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 Vamos a ver cuál es el Pokémon de esta ruta, vamos a mirarla, por el momento no va a solucionar nuestro amigo, tranquila, por el momento. Vamos a lanzar una piccola, vamos a lanzar una piccola, sí, Rafa está entrapado. Ok, vamos a llamarlo... Que no... Ok... Usando el PC1... Y vamos a dejarlo por ahí... Y eso, es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que ves uno de mis videos, ¡Suscríbete! Tengo un video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a entregar saludos a... Muchas gracias a todos por su comentario y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!